El expresidente del Partido Humanista, Danilo Monteverde, llegó ayer hasta el CERVEL para poder sumar su candidatura como concejal por Santiago Centro para las próximas elecciones municipales. Acompañado de su equipo, llamó la atención por ocupar los famosos memes que lo acompañarán en su campaña virtual y también en terreno. El dirigente explicó que esta es una candidatura que nace desde la base social de todos los vecinos indignados. Gracias por ver el video.